¿Querés invertir y no sabes por dónde empezar? Inversión es que tu dinero genere más dinero. Esa rentabilidad tiene que ser más alta que la inflación. Aproximadamente un 6% mensual o más del 80% anual. Vamos con seis pasos para elegir esa inversión. Primero, tenés que conocer tus finanzas personales. Lo que hablamos siempre. Tus ingresos, gastos fijos, gastos variables. ¿Cuánto podés ahorrar por mes? Ese ahorro es lo que vas a invertir. Dos, definir un objetivo para esa inversión. ¿Querés invertir para después irte de vacaciones? ¿Invertir para comprar un auto? ¿Invertir para hacer tu casa? Tres, tener un fondo de emergencia. Primero, tenés que tener un colchón de seguridad para imprevistos. El cuarto es definir tu perfil de riesgo. Si vos sos muy conservador, vas a ir a inversiones seguras. Si sos neutral, podés pensar en un poquito de riesgo con una rentabilidad más alta. Y si sos amante al riesgo, vas a buscar la rentabilidad seguro. El quinto, aprende educación financiera. Para invertir, necesitas formación en finanzas y mucha información. Y el sexto, y por último, elegí la inversión que vas a hacer. Y seguíla todos los meses. No es que invierto y después me olvido. Le hacemos un control para ver su evolución. Contame, vos, ¿en qué invertís? Contame, vos, ¿en qué lo tienes? Y la luz, ¿en quéındaki intéressant? Y si te distrae, tuve una ganja. Y tú, eres más peligro. Y tú, eres más peligrosa, ¿verdad? No, tú lo tienes. Y estás siendo arguing, con amor journal. Y tú, eres más peligrosa,lists. Y tú, eres más peligrosa, y tú, eres más peligrosa. Y tú, eres más peligrosa, ambitionsebки de los super atrás en gratis. Y tú, eres más peligrosa de una cre Achillado.